Con nuevo gerente cuenta ahora el Hospital Regional del Magdalena Medio, tras conocer de la renuncia de Cesar Aldemar González Pérez como líder del Centro Médico desde el pasado 15 de diciembre. El médico Pablo Rojas Torres ha sido ahora designado por la Gobernación de Santander como titular de las funciones ahora de la gerencia del Hospital Regional del Magdalena Medio. La primera meta que nos hemos establecido es que esa producción cada vez se incremente y día a día la estemos incrementando, que día a día tengamos no porcentajes ocupacionales como los estamos viendo en estos momentos, que no suben del 60%, requerimos que esos porcentajes ocupacionales sobrepasen el 90%, ¿cierto? Tengamos un hospital que hoy tiene todas las condiciones para generar una gran prestación del servicio, con gran talento humano, con gran profesionalismo y con grandes recursos. Con 43 años el nuevo gerente es especialista en administración en servicios de salud, con experiencia en el sector público y privado en Santander, así como también en áreas financiera y contable de la red de servicios de salud del departamento. Ahora el doctor Pablo Rojas Torres deberá continuar enfocado en el bienestar de los más de 400.000 usuarios del Hospital Regional del Magdalena Medio. Dentro de la segunda meta llegaremos o lo que requerimos es terminar y poder lograr disminuir ese programa de saneamiento fiscal. Ese, digamos que eso ha sido algo difícil, pero yo creo que no es imposible, donde vamos a poder solventar mucho de ese déficit que presenta hoy y esa deuda que se está congojando. Hay que trabajar de corazón, de corazón para su municipio y más el corazón para esta institución. Actualmente el nuevo gerente realiza el respectivo trabajo de empalme, conociendo el funcionamiento actual del hospital y el equipo de trabajo que lo conforma. Gracias. Gracias. Gracias.